Ha habido un reconocimiento a la Dirección Regional de Educación por el tema de saneamiento de locales escolares que hemos tenido en el 2015, donde teníamos una meta como Ministerio de Educación en el programa de acceso, 091, donde nos habían dado una meta de 89 instituciones educativas con los recursos necesarios para el tema de saneamiento. Sin embargo, como Dirección Regional, hemos implementado una estrategia distinta a lo que se trabaja en otras regiones, contratando un equipo técnico desde la Dirección Regional para que haya parte del trabajo y contratar varios equipos en toda la región para el levantamiento de información. Todo esto nos ha dado resultado y hemos podido sanear 189 instituciones educativas. Frente a esto, ha habido un reconocimiento del Ministerio de Educación, donde nos están dando para este año 2016 más recursos y nos están duplicando la meta, es decir, trabajar cerca de 200 instituciones educativas. Pero de seguro nosotros haremos, ojalá, el doble de instituciones educativas por el beneficio de nuestros niños. En el 2015 pudimos beneficiar a 4.800 niños con sus instituciones educativas saneadas. Esa es la iniciativa de todo el equipo técnico desde la Dirección Regional con el afán de ir cerrando este tema de derechos educativos dentro de lo que es infraestructura educativa.